Bueno, comentarles la guía que tenemos disponible y que pueden acceder también. En este caso no es un práctico laboratorio, sino es una guía, como ya venimos presentando la otra vez, con parte ejecutada y algunas consignas para que trabajen también. Sobre regla de asociación tenemos estas dos guías, la número 5 y la número 6. Ahora vamos a ver un poquito más de la número 5, que es la introducción a regla de asociación, y si quieren les comento sobre la 6, aunque como recién comentaba Santiago, más probablemente lo estamos viendo en detalle la semana que viene, cuando veamos la métrica list. Así que, bueno, acá pueden acceder. Les muestro esta, la 5. Que básicamente es calcular las métricas que vimos hoy, de regla de asociación, un poco para ver los conceptos y explorarlos un poco, sin todavía usar el algoritmo a priori, y calculando un poco con un dataset que está bueno, que es este dataset de Titanic, acá está para descargarlo, y está ya en formato, para que se pueda levantar en R, o sea, está en formato dataset, de formato binario, entonces con este comando se levanta, poniendo el pad, donde uno lo haya descargado, onload. Esta buena R permite guardar, no solo dataset, sino objetos o variables en formato binario, y recargarlos. Este dataset que es Titanic, está disponible en Kegel, es una competición, en realidad, con datos de los pasajeros del Titanic, y si sobrevivieron o no. En este caso es un subconjunto de este dataset, principalmente con variables de tipo categórica, que es lo que estamos viendo ahora. Un poco también pensando en el segundo TP, que van a trabajar no tanto con las variables numéricas, sino con las categóricas. Pero bueno, ya habrán visto que tiene muchas categóricas, así que se adapta bien para esta herramienta. La que son numéricas, en todos los casos, se puede discretizar. Este no era, era este de acá. Bien, entonces, cargamos este dataset. Primera consigna es calcular el soporte. Para calcular el soporte, este comando, así como detalle, está bastante bueno, que es attach. Uno, cuando hace attach de un dataset en particular, después puede acceder a las variables sin tener que usar el operador pesos. Si no hacemos esto, claro, este Titanic.ro tiene esta variable, que es de este tipo, o columna, que se llama survive. Si no hubiésemos hecho el attach, tendríamos que poner todo, ¿no? Acá, donde dice survive, batitanic.ro, eso, survive. Entonces está bueno, si vamos a trabajar mucho con un dataset, los attachamos, y accedemos todas las variables como si fuesen variables sueldas. O sea, queda más legible el código. Entonces, bueno, dice, ¿cuánto es el soporte de survive? Acá lo que se está haciendo es filtrar el dataset con aquellas filas que tengan esa característica, o sea, de los pasajeros que sobrevivieron. Contamos la cantidad de filas. Si no, la otra es, como ese binario, esto me va a generar un vector binario de unos y ceros, hacer la suma, o de true of force, y hacer la suma, y eso también me va a dar la cantidad de filas que cumplen esa condición, y después se lo divide por la cantidad total de casos de dataset. Entonces, el soporte en este caso, en este dominio, es la tasa de supervivencia. Entonces ahí van a tener esa información. Y acá se hace un poquito más complejo, bueno, ahora queremos saber cuáles son todos, la tasa de super... No, no es la... Perdón. En este caso, la tasa de supervivencia, porque eso lo estamos tomando si sobrevivió o no. En este caso, el soporte de todos los hombres que sobrevivieron. A ver, del dataset, los hombres que sobrevivieron, cuál es la proporción que cubren. ¿Bien? Con eso tenemos el soporte. Y bueno, con este mismo esquema se proponen otras preguntas. Tenemos la clase... Esta es la clase social, ¿sí? La clase social del pasajero, el género, y si sobrevivieron o no. Entonces, tenemos estos precites ítems y se requiere saber el soporte. O sea, si tomamos solo el numerador, vamos a tener support count y dividiendo por la cantidad de casos, tenemos el soporte. Bueno, acá pregunta también. Un comentario, creo que clase no es social, sino el tipo de ticket que tenían. Bueno, este tipo camarote. Sí, sí, pero está asociado a eso. Este es el ticket, está bien. ¿Y había otra de clase social? No, en el caso del Titanic es así porque creo que todos los de tercera clase, o la mayor parte de los de tercera clase, no pudieron subirse a los botes o no los dejaron. Bueno, está bien. Muchos datos de Titanic. Sí, la película Titanic de Peapa. Ah, bueno. Está bien. Sí, ¿Santío le va a decir algo? No, no, que sí, es medio así. Lo del dataset refleja bastante la historia. ¿Están los nombres de la gente? ¿Está Jack? Sí, 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 sí. Mira, acá sobrevive. No, no, no. Bueno, sigamos. Bueno, acá se pregunta, esta es una cuestión que ustedes mismos nos van a preguntar muchas veces, si está bien tener un soporte cero, del 2%. Acá en este caso, en general, esta respuesta tiene que ver en cuánta cantidad de casos estamos cubriendo y si esa cantidad de casos quizás puede llegar a ser interesante o no para un dominio particular. En este caso serían sobrevivientes, fíjense cuántas personas sería, un 2%, y evaluar si es una medida interesante para analizar esto, este fenómeno de la cantidad de gente que sobrevive. Y finalmente, están las posibilidades de ver la confianza. La confianza también podría llegar a verse como la probabilidad condicional. En el primer caso, esta clase, esta que es la clase más baratina. No, esas son la tripulación. Tripulación. Ah, sí. Acá estaban los músicos también, ¿no? Bueno, en este caso entonces se quiere ver la confianza de la tripulación, como dicen ustedes. entonces van a tener que, acá está justamente el ejemplo de la confianza. Vemos tomar aquellas filas que sean de tipo de tripulación y que hayan sobrevivido sobre la cantidad de personas de la tripulación. Que sería como la probabilidad condicional de que sobreviva dado que es de tipo de tripulación. Bien, acá hay otros ejemplos también. Para de acuerdo. Y bueno, esto con lo que vivimos hoy, en la clase de hoy, se puede cubrir todas estas preguntas. Este segundo rique de laboratorio o vía de laboratorio, ya es con el algoritmo a priori. Y para eso se usa la librería esta Arrules, que ya la había presentado, la habíamos presentado para hacer algo de discretización, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá se está usando para su principal función, que es el algoritmo Arrules. Pero claro, viene bárbaro poder discretizar para las variables numéricas, porque el algoritmo necesita variables categóricas. Por eso tiene esa función. Acá comentar Arrules, en el caso levantar la librería, ya viene con un dataset, este Grossi, que es el que vemos en clase, con los productos supermercados. Y acá les doy un enlace con la documentación, de cómo se van a ir presentando este tipo de objeto, en realidad no es un dataset, sino es un objeto particular, que se llaman transacciones, que las transacciones vienen a representar a estos carritos de supermercados con sus ítems que vendrían a ser los productos. también relacionado al tipo de objetos que se va a trabajar acá, podría ser cuando vimos también los términos, las matrices que teníamos de los corpus y los términos que teníamos presidencias y ausencias, que había un objeto medio particular en R, bueno, acá también tiene su objeto y de alguna forma está asociado una cosa con la otra, porque como también hoy vimos en clase, un documento podría llegar a ser como una especie de carrito y los ítems, por ejemplo, podrían ser las palabras, entonces está asociado. ¿Cómo se corre este algoritmo a priori? Es con este objeto que es de tipo de transacciones, que es donde tienen como les comentaba recién todos los carritos de los diferentes clientes y después se puede pasar como parámetros los valores que vimos, que es el principal, el más importante como vimos hoy, es el soporte así no calcula absolutamente todas las reglas por fuerza bruta, sino que va utilizando el algoritmo a priori en sí para determinar los ítems frecuentes y después a su vez se puede especificar un mínimo valor de confianza que en este caso está por ahí muy bajo 1% porque es una confianza posiblemente baja se pueden probar con confianza más alta por arriba del 60% a ver qué les da y bueno y acá está explicando que queremos reglas por eso le estamos especificando que queremos una confianza o sea la métrica de confianza es una métrica asociada a reglas y la de soporte es una métrica asociada a item set también bueno acá algunas cosas para que vean unas que tiran esto va a generar un montón de reglas ahí las pueden imprimir los resultados o tienen esta función para ver las reglas que se generaron en esta función describe describe la siguiente información que es se le va a visualizar LHS que sería la parte de la izquierda de la regla o sea el antecedente y el RHS sería el consecuente de la regla entonces en LHS van a ver los ítems que componen el antecedente y después el RHS los ítems que componen el consecuente después el soporte que tiene cada una de las reglas la confianza y esto lo vamos a ver la semana que viene entonces una de las cosas que se puede jugar esta semana si quieren probar el algoritmo es bueno pueden ir variando el soporte y o la confianza y ver cuáles son la cantidad de reglas que va generando entonces a medida que van tocando esto van a tener más reglas o menos lo que va pasando es que si uno pone un soporte muy alto uno tiene muy pocas reglas muy pocas es quizás una únicamente y hay un punto que lo baja un poco y sigue teniendo pocas reglas pero llega un momento determinado donde se dispara eso empiezan a aparecer miles así que eso es un poco de lo que vamos a ir viendo las clases consecuentes también que vamos a empezar a ver ciertas distribuciones o leyes de potencia que suceden similarmente a como los términos donde hay un término que se utiliza mucho y en un supermercado también hay un producto que casi todo el mundo lo compra y entonces cuando uno pone un soporte muy grande solo se considera esos productos supongamos que sea de leche o de cerveza algún producto de esos entonces cuando pone un soporte uno alto conseguirá solo esos productos y después digamos este comportamiento de ley de potencia después hay un montón de productos en esta cola larga con un soporte bajo pero bueno entonces va pasando eso a medida que voy bajando y después un momento agarro toda no sé si toda la cola pero agarro un porcentaje bastante grande un poco ahí está la idea de la ley de Pareto también bueno y después después esto también lo podemos ver las clases que vienen esto también es las reglas que devuelve se pueden ordenar con este comando acá se pueden ordenar tanto por list que es lo que vamos a ver la semana que viene pero se puede ordenar por soporte también no soporte igual de list o por confianza tener las primeras diez reglas con con head estos son los mismos comandos que ya ya lo venimos usando para ordenar o o ver los primeros valores de un dataset pero acá aplicado a reglas y y por ahora no mucho más no quisiera avanzar más que esto ¿está bien? no sé si hay alguna pregunta particular Leo no te quería hacer una pregunta si vos tenés un dataset ¿cuál es la función? o sea para pasarlo a transacción está en el enlace ahí ahí había un enlace para para poder pasar tu dataset para que en lugar de ser dataset se vea como en R como transacción ¿no es eso? sí acá mira acá está Rosa mira acá está en el acá se da el ejemplo de Iris y cómo se transforma y se hace con RIP transacción ok para poder usarlo con el a priori ok perfecto eso para usarlo con el a priori obviamente que ahí va a haber una cuestión de que hay que pensarlo un poco o seleccionar las columnas adecuadas para trabajar con datos categóricos ahí probablemente haya un proceso de discretización metido sí sí ok 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 gracias había otra pregunta también iba a preguntar justo lo mismo gracias ah bien bueno sí está este ejemplito de acá también pueden correrlo con Iris si quieren verlo sí acá dos formas porque acá con read transacción ya pueden leer directamente un csv o si no acá como si fuese transformándose acá este data es el dataset en sí acá el data es un dataset en sí y esta es la forma para pasar la transacción está bueno sí si pueden probarlo probarlo o sea si bien el el ejemplo de Iris no está tan bueno la verdad no está muy bueno para hacer reglas de asociación pero sí está bueno por lo menos para que para probar esto de levantar un un dataset y poder trabajarlo con con esta función lo que sí está bueno es que es un dataset chico así que por lo menos no va a dar dolores de cabeza en ese sentido bien yo tuve una pregunta si pregunta brico práctica si el soporte se mantiene constante no por lo que nos mostraron mi pregunta era si necesariamente tiene que ser así o podés a medida que avanzás los niveles ser más permisivo como se cortó un poco ah perdón si tengo medio inestable si el soporte se mantiene constante por lo que muestran mi pregunta es si siempre es así o a medida que subís los niveles podés ir aflojando en ese en el filtro digamos acá bueno en realidad cuando aplicás un soporte más relajado para llegar al digamos a la regla más de tamaño más grande vas a tener que pasar por todos los niveles anteriores los niveles anteriores lo que sí podés hacer es con tanto con la priori podés a través de los parámetros es establecer el tamaño de regla entonces ahí lo que va a hacer es no te va a devolver todo o si no la otra es que te devuelva todo y después filtrar y quedarme con los itens de tamaño tanto entonces ahí si bien vos consideraste un montón de cosas después lo filtrás no sé si responde la pregunta si en realidad era era más a todos niveles es decir vos vas a un k décimo nivel ponele uno y tenés un soporte determinado que buscás nada para vos tu definición de frecuente es que un elemento aparezca tantas veces pero a medida que subís el k tal vez vas aflojando justamente porque vas especificando entonces tu definición de frecuente puede cambiar pero una pregunta medio teórica práctica general si tal cual cuando hagan el DPI muchas veces pasa tal cual uno por ahí tiene un soporte muy alto entonces encuentra reglas en principio si es alto lo que termina pasando es que suele ser un poco novedoso empiezan a aparecer las cosas más obvias justamente estamos buscando cosas muy frecuentes como decía recién el producto de la leche bueno después la idea es de empezar a bajar también y empezar a tener cosas más interesantes y dentro de las cosas interesantes es decir bueno quiero ver relaciones más complejas con ítems con digamos con tamaño de reglas mayores y ahí necesariamente van a tener que hacer eso pero es un es un proceso bastante iterativo no es que uno pone un solo valor de corte de soporte y ya está se olvida no es como que hay que iterar mucho con esto quizás separar con un conjunto de de tipo de variables y usar algún tipo de soporte algún tipo de confianza hay un y después con otros probar otro o prefiltrar ciertos antecedentes y consecuentes que podemos llegar a estar interesados ya van a trabajar mucho en eso va a ser un trabajo bastante iterativo y nos van a querer mucho cuando hagan eso gracias gracias bueno no sé si queda alguna más igual de todas formas el viernes sería seguir con esto el viernes vamos a tratar de reproducir algunos ejemplos y después la semana que viene vamos a ver algunas métricas de evaluación de reglas podemos ver algunas cuestiones de las limitaciones propias de la confianza ver cómo trabaja la métrica de LIV y cómo en combinación podemos ir filtrando algunas reglas más está bueno que vayan que vayan procesando un poco esto porque son muchos conceptos nuevos así que el viernes por ahí dedicamos un rato a probar algunas cosas estaría bueno que prueben algo así así podemos avanzar por ahí los que quieran participar el viernes y si no también podemos ver de hacer un seguimiento de un poquito del tutorial de esto de estas cosas probar algo andando sería importante que puedan probar ustedes también las cosas que mostró Leo acá así así podemos discutir sobre dudas puntuales de la guía que les pasamos bien si no hay más consultas y y y y y y